Hola queridos suscriptores. Si bien el doblaje de la nueva película de Dragon Ball Super, sigue siendo una interrogante hasta cierto punto. Vale decir que hay actores, que han dejado unas pistas, por lo que cualquier persona razonable, puede concluir que ya se está doblando, pero debido al tema de confidencialidad, aún no pueden expresarlo ante sus fanáticos. Yo pienso que nos pueden sorprender con algún trailer doblado al español latino. Pero para no generar dudas acerca de lo que estoy diciendo, basta y sobra con escuchar estas palabras de Lalo Garza. Tranquilos todos, tranqui... tranquilos. Ok, relájense un montón. Miren, no hay noticias todavía, todavía no estamos doblando nada, todavía no sabemos nada. Y si ya lo estuviéramos doblando, tampoco les podemos decir. Recuerden los contratos de confidencialidad. No ha habido nada, si lo hubiera, tampoco se los podría decir, pero créanme, no hay nada. Y si llega a pasar, créanme que yo lucharía para no tener Star Talents y para que la película quede muy bien. De cierta manera Lalo Garza, nos ha dado a entender que posiblemente, el doblaje de la nueva película ya está en marcha. Además ante todas las incertidumbres, la wiki del doblaje, mejor conocida como doblaje wiki, ya se está preparando para todo lo que se vaya revelando. Y a todo esto, hay que agregar el tema del actor Ricardo Brust, que hasta donde se sabe podría estar doblando a Broly nuevamente. Y además a otro personaje, que no se los diría por tema de spoiler, pero creo que a estas alturas ya todos saben de quien se trata. No diré más, pero todo esto está muy sospechosos. Mi nombre es Zen. También soy un androide. Exacto y mi creador fue la computadora que construyó el Dr. Makinjero. Bueno queridos suscriptores, eso es todo lo que puedo decir en base a este pequeño video. Recuerda que si tienes una opinión más que agregar en base a este tema, me la puedes compartir en la caja de comentarios. De mi parte es todo, y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.